Música Y habrá razón, que se me dará mejor Con los ojos, no te veo, sé que sé, no viene el mareo Y es entonces, cuando quiero saber, caminar un poco Con los ojos, no te veo, sé que sé, no viene el mareo Y es entonces, cuando quiero saber, caminar De tarde me será, hay mil en la arena Ya no me da pena, dejarte un adiós Así son las cosas, amargas por los ojos Y es entonces, cuando quiero saber, caminar un poco Música 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 Música